Cuatro habitantes de la colonia Los Olivos fueron detenidos luego de que intentaron frenar las obras que se realizan cerca del mismo y para las cuales se requiere de conectar la toma de agua de dicho lugar al fraccionamiento que está en construcción. En el video proporcionado por la página Artículo 7, se muestra a varias personas acostadas en la banqueta para impedir el avance de las obras. En primera instancia, habían colocado sus vehículos, pero tras la posibilidad de multarlos y retirarlos con una grúa, prefirieron ser ellos mismos quienes impidieran los trabajos. Cabe recordar que desde hace un año, los vecinos de Los Olivos han mostrado su inconformidad dado que argumentan que esta conexión les causaría desabasto de agua y en la conexión al drenaje, encharcamiento y flujo lento de los desechos. A pesar de que al lugar llegaron autoridades tanto de Jumapa como de Policía Municipal, no se llegó a un acuerdo. El coordinador operativo de policía, Víctor Fuentes, dio la orden para detener a los inconformes. La molestia de los habitantes es que al parecer el fraccionamiento Porto Real no está aprobado por el ayuntamiento y dicen lo benefician al estarle por medio intereses del exdiputado federal Martín Rico. Para Vía Noticias, Diana Rentería.